Nuevamente, los alcaldes de Providencia y Recoleta están inmersos en una polémica. La edil de Providencia, Evelyn Matei, criticó la estética de la plaza que divide ambas comunas en Pío Nono con Bellavista, plaza que alberga una feria artesanal. Señaló que espera que vuelva a ser la preciosura que era antes. Recoleta, por ahora, no responde. Una nueva polémica ahora contra la feria artesanal de la plaza José Domingo Gómez, la que está en Pío Nono, pero por el lado de Recoleta, frente a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, todo comenzó luego de estas declaraciones. Creo que ese sector merece volver a ser una preciosura, que es lo que fue hace mucho tiempo atrás. De verdad estamos haciendo un esfuerzo por embellecer ese sector. Un recado dirigido al alcalde de Recoleta, Daniel Hadwe, una plaza que ha estado en conflicto permanente entre los municipios y la universidad. La fachada de esta última será restaurada por Providencia para preservar el patrimonio, a diferencia de la plaza que pertenece a Recoleta. La plaza al frente, horrorosa, es algo impresentable. Una reja con una jaula que se dice que se vende artesanía ahí, pero la verdad es que hay un estacionamiento, a veces hay una fogata. El decano de Derecho de la Universidad de Chile solicitó en abril al alcalde de Recoleta a poner fin a la feria artesanal provisoria y también a los permisos de explotación publicitaria. Ambos, según el académico, agreden el espacio público, menoscabando el entorno como recurso urbano y cultural. No se trata de un problema estético, se trata del derecho a usar un bien que debe estar disponible para todos los ciudadanos. Y aunque no ha habido respuesta del alcalde, quien tampoco accedió a entrevista con Chilevisión Noticias, quienes sí quisieron defenderse fueron los artesanos. Llevan más de 20 años trabajando en el lugar. Es lamentable que den impresión tan superficial respecto al Parque Gómez Roja. En cierta medida nosotros lo hemos mantenido un poco más porque antes se transformaba este sector en drogadicción. Sin embargo, reconocen que ha habido abandono de la feria. De los 80 locales, solo 10 estaban abiertos durante esta jornada. 200 mil pesos aproximadamente debe pagar cada artesano semestralmente por mantener el puesto. Realmente hay turistas que no entran al sector porque ven cómo está la feria. Eso es un hecho. ¿A feo la feria? ¿Usted sería un apoyo al alcalde que viniera aquí a apoyarlo? ¿O nosotros mismos ayudarlo entre todos? Just like from the outside, it's a bit ugly. Es que es feo, es feo. ¿Les da ganas de entrar? Pero voy acá. No es muy bien catalogado, aparte que está cerrado. Esto es como la parte mala y Providencia allá es la parte buena. Tanto turistas como chilenos no tienen muy buena impresión de la feria a primera vista y de la plaza poco pueden ver. Los arquitectos coinciden en el diagnóstico popular. Esa feria no debería estar ahí por ningún motivo. Hace 10 años hubo un concurso de arquitectura para reubicar la feria, proyecto que no prosperó y que hoy puede ser la solución. Que se solucionaba la situación de la feria poniéndola en un nivel semi-subterráneo, semi-hundido más bien. Con ese proyecto se revaloriza el parque junto a sus árboles logrando su continuidad hasta la universidad y los artesanos mantienen así su fuente de trabajo. Una idea que mejoraría la estética y la seguridad de este transcurrido rincón de Santiago.